Estamos con Roberto Carlos Turrubiates Clemente, quien es integrante del colegio de árbitros que está participando activamente en el fútbol rápido de la Colonia Heroica Veracruz. Roberto, han estado sosteniendo actividades importantes tanto en la rama varonil como en la femenil, allá en la populosa Colonia Heroica Veracruz. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, pues que la próxima semana, bueno, en esta semana, el día domingo, se va a solicitar lo que es las semifinales del fútbol rápido de la categoría femenil, habiendo dos muy buenos encuentros, y pues preparándonos más que nada para tratar de sacar el trabajo lo mejor posible. Los tres colegas que estamos trabajando dentro de la rama varonil. Pues es un atractivo, sobre todo también el trabajo que llevan a cabo, y hay que reconocer la capacidad que han sostenido en estos encuentros, ahora más que nunca, que es la liguilla final, donde los equipos están poniendo el máximo de los esfuerzos para superar esta fase. Para el próximo domingo estarán trabajando. ¿Quiénes componen además de tu persona este grupo? Está Valencia Turriate, mi señor padre, y tenemos un nuevo integrante en el colegio de árbitros, el compañero Oscar Terán, que es de los nuevos prospectos que estamos tratando de ir amoldando para que se desempeñe bien sus labores dentro de lo que es el terreno de juego, tanto en la rama femenil como en la varonil. De hecho, esta semana hemos tenido trabajos en la rama varonil con amistosos, antes de lo que es la inauguración del torneo, y ya se está presentando, es Oscar Terán ya a trabajar, y pues ahorita vamos a estarlo rolando en lo que es el torneo de la femenil, y pues esperemos que dé buenos resultados. ¿Ya para finalizar, algo más que quieras agregar? No, pues nada más que están invitados el domingo a las semifinales de Fútbol Rápido del Femenil, que van a empezar a partir de las 5 de la tarde y 6 de la tarde, ahí en la cancha de concreto de la Colonia Heroica. Gracias Roberto por toda la información y que el trabajo arbitral siga como hasta ahora, respondiendo a todas las expectativas que se han creado a su alrededor. Gracias. Gracias.